Bueno, a ver, entre los gastos intocables están las empresas públicas, ¿no? Está casi siria ufiel. ¿Cuánto nos van a costar en 2023? Mirá, primero, en el último dato consolidado, lo tiene un informe de coalición cívica que hizo Juan Calandri, en el 2021 sumaron de déficit total 8.100 millones de dólares. Para tener una idea de cuánto es eso, es más de la mitad de lo que se gasta en subsidios a la energía, de los que hablamos todo el tiempo, que hay que recortar. Y cuando mirás el presupuesto hacia este año, no es tan distinto lo que parece que van a terminar gastando el año que viene. ¿Cuáles son en el presupuesto del 2023, que después cuando se termina ejecutando, la verdad siempre termina con un desfasaje más grande que ese, las empresas con más nivel de gasto operativo, de déficit operativo entre lo que gastan y lo que les... ¿Vos decís las más ineficientes? Las más ineficientes, las que más pierden entre lo que ingresa y lo que gastan. En Arsa, primero que todas, 541.000 millones de pesos va a perder en Arsa en el 2023, según lo que dice el presupuesto. Trenes Argentinos, en realidad la operadora, una de las principales operadoras de trenes, 264.000 millones de pesos. Aiza, la empresa de aguas, 117.000 millones de pesos. Aerolíneas, que es un clásico en esta lista, 66.000 millones de pesos. Y el Correo Argentino, 29.000 millones de pesos, con una particularidad. Hasta acá, el Correo nunca entraba tan alto en el nivel de déficit de las empresas públicas. ¿Cuándo empezó a pasar eso? En la gestión de Alberto Fernández, el Correo está a cargo de... De la Cámpora. De la Cámpora, sí, exactamente. La Cámpora es una funcionaria, Piesorowski, la que está a cargo del Correo. Y hay una particularidad, a pesar del boom de la logística, del despacho de paquetes y demás que ocurre en la pandemia, el Correo, desde el 2019, todos los años pierde... No, no solo que pierde plata, pierde el nivel de operación. Se achica la operación cuando en realidad los Correos que van ganando esa partida van ganando. Tengo un datito más que no tiene que ver tanto con las que más pierden específicamente, pero sí con una particularidad, digamos, con la que más diferencia tienen. Radio y Televisión Argentina tiene gastos por 25.000 millones de pesos y los ingresos son 1.000 proyectados en el presupuesto. Tiene proyectado un gasto 25 veces más grande que el ingreso. Y Yacimientos Carboníferos Río Turbio tiene proyectado un gasto de 20.000 millones de pesos e ingresos por 3.200 millones de pesos. Más de 6 veces de diferencia. El informe de Coalición Cívica dice que la OCDE determinó que las empresas públicas son el sector de más corrupción transnacional en el mundo. Más que la salud o la aduana, sectores clásicos de ese movimiento. Y se calcula que el 10% de la facturación de las empresas públicas es como una medida global, es corrupción.